...programa justamente esta situación que está viviendo Claudio Fariña y Carla Zunino. Ambos se separaron hace algunos años, pero justamente el 19 de noviembre aparece una formalización en su contra luego de algunas amenazas que aparentemente él habría cometido en contra de Carla Zunino. Él se había mantenido hasta el minuto sin dar declaraciones, solamente diciendo a través de WhatsApp que todo esto había sido mentira y que iba a dar un gran vuelco. Bueno, finalmente Claudio Fariña rompe el silencio a través de un comunicado de prensa que envía a los diferentes medios de comunicación asegurando de que él nunca ha tenido en su poder ningún tipo de video y que jamás ha sido violento con su expareja. Pancho Sanfurgo en estos momentos se encuentra con Patricia Bunda, abogada de Claudio Fariña para que así nos explique realmente qué fue lo que ocurrió y cómo se encuentra él. Adelante, Pancho. Así es, Juan Pablo. Estamos nosotros, como comentabas tú, con la abogada del periodista Claudio Fariña. Abogada, entender, Claudio se había mantenido en silencio hasta ahora luego de que se hace conocida esta formalización y que entiendo está en una suspensión condicional del procedimiento hoy. Pero, ¿en qué contexto ocurren estas presuntas amenazas y cómo es que finalmente se llega a una formalización con algo que, de acuerdo al comunicado que emite Claudio, es mentira? Mira, en primer lugar decirte que la relación parte por un WhatsApp que envía Claudio Fariña a Carla Zunino solicitando saber quién era la persona, la actual pareja que ella tenía y quiere saber su nombre porque quiere saber con quién se va a relacionar su hijo, qué es lo que va a pasar con él, quién va a vivir en su casa, ¿no es cierto? Porque aparentemente era una relación que ya se venía dando desde el año 2018. Esto es una situación que nace, esta teórica amenaza, ¿no es cierto? El año 2019, mayo del 2019. Solamente se dice por parte de Claudio que quiere saber el nombre y efectivamente le dice que si ella no le dice el nombre de este señor, en el plazo de cinco días, él va a dejar lo que todos han publicado. ¿Esa sería la amenaza? Esa sería la amenaza y eso es lo que dice la denuncia, ¿ya? Nada más. Ahogada, en estricto rigor, al menos lo que dice en la denuncia Carla es, si no me dices dentro de cinco días, te voy a cagar. Y además ella dice que amenaza con filtrar videos de relaciones íntimas. Eso es falso. Por eso ella lo dice, ¿no? Pero espérate, hay que distinguir. Una cosa es la denuncia que ella hace, el parte carabinero, ¿no es cierto? En la comisaría de la reina. Y otra cosa es una declaración que ella formula en dependencias de la Fiscalía de las Condes, donde dice ella, textual, que Claudio la habría amenazado con la existencia de unos videos íntimos con su actual pareja y arregla un seguido y ella dice videos que no existen. Ella lo dice en su declaración en la Fiscalía. Por lo tanto, Claudio jamás ha amenazado a Carla con la existencia de ningún tipo de video, ¿ya? Y que además ella misma dice que no existen. Entonces, la verdad es que todo esto no entiendo por qué se sacó de contexto en circunstancias que, si bien es cierto, vinimos a una audiencia de formalización, que es poner en conocimiento de una persona que se está investigando un hecho o un delito. Y nosotros, la única participación que podemos tener ahí es aceptar lo que el tribunal nos está diciendo. Arregló un seguido, ¿no es cierto? O a continuación, el fiscal nos ofrece una salida alternativa, que es la que ustedes conocen. ¿Es la suspensión condicional del procedimiento? Claro, nos suspenden el procedimiento por el plazo de un año, con la medida cautelar de no acercarse Claudio a Carla, ni a su domicilio, ni a ningún lugar donde ya esté, a excepción de los minutos, las oportunidades en que diga relación con su hijo, con el hijo de ambos. Pero también en ese minuto, la juez dice, esto no significa ni reconocimiento de la denuncia, ni significa participación en esta denuncia. Por lo tanto, lo que hizo Claudio fue tratar de bajar el perfil de una denuncia que estaban haciendo por un hipotético delito. Lo que pasa es que, además, como nos une un vínculo matrimonial, ¿no es cierto?, caen estas supuestas amenazas dentro de la ley de violencia intrafamiliar. Ahora, yo los conozco, y yo creo que todo el mundo que conoce a Carla y conoce a Claudio son personas de un carácter bastante fuerte, los dos. Los dos hablan fuerte, los dos, qué sé yo, tienen actitudes, qué sé yo, que no sé si están dentro de lo normal, pero sí se relacionan. Yo a Carla la conozco hace, conozco a sus padres desde hace 40 años, en cambio conozco a Claudio hace 8 años, o desde el año 2008, en realidad, que fue cuando empezó su relación con Carla. Por lo tanto, eso te dice por qué yo decidí ponerme en un bando y no en el 8, ¿no es cierto? Para mí, Claudio es inocente. ¿Y por qué en esa declaración pública dijimos que esto tenía una connotación más económica que nada? Porque ellos se separaron en mayo del 2018, y durante todo ese año y inicios del 2019, Claudio pudo vivir con su finiquito de televisión nacional y por lo tanto cumplir con las obligaciones económicas que le había impuesto Carla porque no tenía ningún régimen económico fijado por tribunales, sino que ella le solicitó ciertas cosas que Claudio pagó, por supuesto, pero llegó un minuto en que el dinero se acabó porque, como todos saben, Claudio no ha tenido trabajo en forma permanente. Y ahí surgieron los problemas. Surgieron los problemas porque se trató de vender una casa que había comprado Claudio, Carla se negó, solicitó unos alimentos. Pero los problemas surgen por parte de Carla, abogado, porque hasta donde entendimos ahora, los problemas surgen luego de que Claudio solicita información respecto a una nueva pareja y la solicita con un tiempo y que si no va a dejar la caga. Eso tiene muy poco que ver con lo económico. Para ir entendiendo. A ver. En forma paralela ocurren dos situaciones. Una, que Claudio deja de proveer económicamente a las necesidades de Facu. Y por otro, esta solicitud imperiosa, a lo mejor prepotente. Y lo digo a lo mejor porque, digamos, ustedes lo tienen, lo pasaron en la televisión. Ustedes tuvieron acceso a eso, que no tengo la menor idea cómo lo habrán obtenido, porque nosotros obviamente no íbamos a hacer una filtración de una cosa como esa, que en definitiva lo único que ha hecho es denostar la persona de Claudio. Entonces, si ustedes se dieran el trabajo, así como se han dado el trabajo de ocupar una hora y media, analizando lo que significa esto dentro de un matrimonio, dentro de la violencia entre familias, debían de analizar esos correos que ustedes mismos tienen y ver si es una pregunta prepotente o si es una amenaza. Porque hay una diferencia absolutamente grande. Claudio lo preguntó en forma prepotente. Ese es el correo, el WhatsApp que Claudio le manda a ella. Pero después de la pregunta viene lo que podría ser interpretado como una amenaza. Si es que tú no me dices el nombre en cinco días, eso es lo que podría ser interpretado más como una amenaza que como una pregunta prepotente, ¿no? Mira, yo no quiero seguir ahondando en este tema, porque creo que ustedes le están agregando muchas cosas que no corresponden. Porque esa misma expresión está en varios correos que Carla le envió a Claudio, donde le dice yo te voy a cagar también. Entonces, cuando yo cuento la mitad de la historia, obviamente el que la cuenta cuenta lo que le conviene y no lo que no le conviene. Lo hubiera acomodo. Pero por supuesto, uno siempre cuenta las cosas de lo que te perjudica a ti, pero no lo que en realidad pone en contexto la situación. Y por eso que la declaración pública dice las palabras de Claudio, el correo de Claudio se sacó, el WhatsApp de Claudio se sacó de contexto. Abogado, disculpe, Juan Pablo y Monserrat, ¿lo está escuchando el abogado por si acaso? Sí, abogada, buenos días. Efectivamente, al parecer aquí hay un tema económico, como usted lo mencionaba, y de acuerdo al comunicado, ¿no?, que ustedes deciden enviar. Pero, ¿por qué razón se origina, finalmente, para poder entender bien, se origina esta discusión que llega a estos extremos, ¿no?, de la filtración de este documento, de las supuestas amenazas, etcétera? Bueno, ¿solamente por un tema de pensión, solamente por un tema de pago? ¿Para entenderlo bien, abogada? Mira, la verdad es que ustedes dicen, usted me pregunta a mí, yo tendría que preguntarle a usted, ¿por qué sacaron ustedes esto? Que, de alguna forma, ellos dos habían decidido sepultar. A mí no me queda más que pensar que pudo haber sido por el lado de Carla Zunino, porque nosotros no lo íbamos a presentar. Y nosotros, precisamente, aceptamos esta salida alternativa por dos razones. La primera era terminar este juicio lo más pronto posible. Y segundo, evitarnos un juicio abreviado donde ustedes, la prensa, habrían estado dichosos de participar con todas las cámaras y toda la fanfare que ustedes arman. En situación de que esta es una pelea, una discusión, un problema que se tiene que resolver entre dos personas que son comunes y corrientes igual que todo el mundo, que no tienen más que ver que hacer lo que hace todo el mundo. Hay dos personas que, una quedó muy dolida, todos vieron que cuando se separaron, el año 2018, Claudio bajó al extremo que todo el mundo pensaba que ya estaba a punto de irse al cajón. En cambio, Carla no tuvo ninguna manifestación externa. Claudio no hizo, cuando se separaron, no hizo ninguna declaración. Ni una sola declaración, como ustedes han dicho. Carla y Claudio han dicho que sí. No, eso es mentira. Claudio no hizo ni una sola declaración a ningún medio. En cambio, Carla sí dijo que era una separación, como todas las separaciones que ocurrían, como todo el mundo, con sus problemas y con sus cosas. Pero eso fue originalmente cuando uno tiene la capacidad económica para responder a las necesidades, cuando tú estás seguramente trabajando y haciendo las cosas bien, pero no cuando te estás enrollando y eres el que salió dolido, el que sufrió la consecuencia. Entonces, mirando a ese punto de vista, tú me dirás quién lo pasó peor y quién lo pasó mejor. Y en ese pasarlo mal, Claudio, digamos, a lo mejor se desubicó con la última parte de su WhatsApp. Pero no es nada que ninguno de nosotros no haya dicho en un minuto de ofuscación. Por lo tanto, creo que Carla no midió. Porque si no fue ella, Carla no midió las consecuencias de haber hecho esta denuncia. Abogada, yo creo que nadie está dichoso en un medio de comunicación de comentar una separación. Yo creo que es tanto doloroso como para ellos, como también para la familia. Un poco para aclararle ese punto de que casi los medios jactan cuando una persona se separa. Yo creo que para nadie es dichoso, ¿no? Y menos comentarlo, más aún, cuando hay familia y hay niños involucrados. Eso como punto número uno, abogada. Segundo, nosotros acá lo comentamos, ¿no? Que Claudio Fariña ha sido la única persona que no ha hablado con respecto a la separación. Sí, nos llamaba la atención. El día viernes lo comentábamos. Me imagino que usted lo vio su estado, ¿verdad? Que estaba mucho más delgado. Que él solamente había dicho a través de un WhatsApp en el diario La Cuarta de que todo lo que se había mencionado era mentira y que esto iba a dar un vuelco importante. Y que sí, Carla Zunino, a través del programa Intrusos, fue la que comentó de que esto había sido una separación. Una separación como la que viven cientos de chilenos, ¿no? Y que claramente es una situación compleja también para ella en términos familiares. Ahora preguntarle a usted, abogada, luego de esta aclaración, ¿cómo está Claudio Fariña después de todo lo que se ha filtrado y después de todo lo que ha aparecido? Mire, la verdad es que él ha pasado cuando está logrando asumir todo y saliendo adelante. Tiene distintos golpes. Tiene este golpe noticioso que lo ha invadido al 100%. Y otras acciones judiciales que se le han estado sumando a todo esto, que han sido iniciadas por Carla. Porque además Claudio no solo tiene que pensar en su hijo Facundo. Él tiene una... Tiene otra hija, una adolescente. Tiene 15 años. Que sí tiene redes sociales. Que sí tiene amigos que están en la red. Y que para ella también es tan penoso como puede ser para Facu. Ella además es muy íntima de su hermano. Muy compinche ellos de toda la vida. Ellos han sido muy buenos amigos. Y ella, al igual que Claudio, ha estado privada de juntarse con su hermano. Entonces para ella también es doloroso. Abogada, y hay un mea culpa también de su representado por la fotografía que publicó precisamente hace algunos días, ¿no? Con un texto... Absolutamente. Con un texto, ¿verdad? Que trata de malvada, mentirosa y rencorosa y manipuladora a su expareja. Y sale junto al menor, que no lo voy a mencionar, pero sale también. Hay un mea culpa de parte de él, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que Claudio efectivamente tiene reacciones muy viscerales. ¿Ya? Pero es producto también de todo esto. Porque se ha sentido hostigado todo el año 2019. Y todo lo que está pasando ahora este año. Entonces, está como a lo mejor con la piel muy sensible y reacciona indebidamente, ¿no es cierto? O tiene expresiones indebidas respecto a esta situación. Porque es muy dolorosa para él. Él no la ha logrado superar. No logra superar él no ver a su hijo en forma permanente y en forma normal. Como fue durante el año 2018 que Facundo se quedaba con él los fines de semana, que se echó por medio, que salían a distintas partes. Hoy día está restringido a un día domingo con un custodio. Entonces, obviamente, él tiene que reaccionar visceralmente. Ustedes tienen que ponerse... Será muy Claudio Fariña, será mucho un periodista, pero es un ser humano igual que todos los demás y que reacciona igual que todos los demás. Que a lo mejor en el ámbito familiar no se contiene, es probable, pero es que, es que entiendan, es muy doloroso para él no estar con su hijo. Y su hija también reclama la falta de comunicación entre ambos hermanos. Abogado, usted señalaba, habla Montserrat, usted señalaba que esta denuncia que entabla Carla Zunino por amenazas habría sido motivada por un tema de pensión alimenticia más que por amenazas propiamente tal. A ver, son cosas independientes, pero que en una situación de familia, que ustedes bien lo deben saber, se ven en forma paralela. Y cuando uno está en una separación, las partes usan todos los argumentos y todas las situaciones que se puedan usar y explotar. Entonces, en forma paralela, ¿no es cierto?, Claudio manda este WhatsApp, en forma paralela ella pide declaración de bien familiar, en forma paralela se inician juicios de alimento y una serie de cosas más, ¿no es cierto?, que no vale la pena seguir mencionando, pero que son, como lo decía al principio, paralelas. Son herramientas, son herramientas que se utilizan. Ahora, ustedes, sobre todo ustedes, estuvieron analizando en forma bastante detallada el tema de los famosos videos íntimos. Videos íntimos que nosotros desde el primer minuto los digamos que nos enteramos por la televisión. ¿Por qué nos enteramos por la televisión? Porque fíjense que esto no sale en el portal del Poder Judicial. No hay ningún documento en el Poder Judicial que hable de esto. El único documento que existe es la solicitud de formalización y después la audiencia de formalización. Y la única persona que ha mencionado la existencia de estos videos ha sido Carla, porque Claudio nunca ha mencionado nada, ni en WhatsApp, ni en su declaración en fiscalía. Y una cosa súper importante, y para que ustedes vean la calidad moral de Claudio, Claudio podría no haberse presentado el día 11 de noviembre, creo que fue la audiencia, porque no lo notificaron, fíjense. Él se presentó voluntariamente, en conocimiento de la existencia de esta causa, en conocimiento de la fecha de la audiencia, decidió venir. Se le había recomendado originalmente que esperáramos la notificación, lo que significaba que tenían que agendar todo esto para otra fecha. Sin embargo, Claudio dijo, no, yo quiero ir, quiero terminar, no quiero seguir saliendo más en ninguna parte, quiero terminar con todos los juicios que tenemos. Y eso fue lo que hicimos. ¿Abogada? La única forma de determinarlo era aceptar esta salida. Abogada, usted que habla con respecto a estos videos íntimos, ¿no? A ver, él no sale en el texto, al parecer, de la constancia que Carla Zunino pone en Carabineros, pero sí se relata en la audiencia. ¿Estoy en lo correcto, abogada, para que me vaya ayudando? ¿Sí? Se menciona en la audiencia. Por tanto, Carla Zunino habría mencionado de esta existencia de videos íntimos. ¿Por qué una persona podría mencionar eso? Claro, la única diferencia, la única diferencia que ella cuando declara en la fiscalía acerca de los videos íntimos, dice que no existen. ¿Ya? 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 En la declaración. Sí. En la fiscalía. Ok. Y en el tribunal, en la audiencia del tribunal, dice que existen y nada más. Ya. Dice que la amenaza con estos videos íntimos, pero no dice que no existen. Ya. Y su representado en conversación, me imagino, con usted, ¿por qué recurre a esa frase? ¿Por qué él le habría dicho eso? ¿O nunca le dijo? ¿Fue solo para amedrentar? ¿Fue una salida de madre? ¿Por qué razón, abogada? A ver, yo le estoy diciendo desde el primer minuto que todo el inicio de esto fue esta pregunta que le hace Claudio a Carla respecto de su actual pareja. Sí, correcto. Sí, sí, sí. No hay ninguna mención a ningún video. Ya, perfecto. Claudio dice que nunca se lo mencionó. Entonces, ese video... No, no se lo dice Claudio, se lo digo yo además, porque yo revisé toda la carpeta y yo revisé todos los WhatsApp que mandó, que acompañó Carla a la causa. Y nunca habla de videos íntimos. Nada, nada de videos íntimos. Nunca está la palabra íntimos asociada a la Carla. Perfecto. Entonces, claro, porque ahí es donde llama la atención y ese era un poco el debate que existía el día viernes, abogada. Porque, ¿por qué yo podría o por qué él podría tener un material de ese estilo, no? ¿Por qué razón él querría, siendo que tiene una familia, dañar a su familia, justamente emitiendo algún tipo de video? ¿Eso a él también le llama la atención de por qué aparece esta frase, abogada? Pero eso no nos tendría que preguntar usted a nosotros por qué aparece. Porque nosotros jamás hemos mencionado una cosa como esa. Y eso está en una declaración de Carla en la fiscalía y está en una declaración de Carla en una audiencia. Pregúntele a ella. Porque nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, tal como usted dice, o sea, mostrar un video de un tercero, primero, es ilícito, ¿verdad? Segundo, ¿cómo lo puede obtener? Claudio no va a estar pagando a alguien que siga a Carla ni que ni tiene dinero para poder contratar a alguien que se preocupe de andarla vigilando. ¿Abogada? No tiene ni los medios ni está en condiciones de hacerlo. Abogada, la saluda Jan Philippe desde acá, desde el estudio. ¿Ustedes van a apelar? ¿Esto continúa una senda judicial o con la resolución que ya está se queda? A ver, esta resolución no se puede apelar, señor. Esta resolución, esta salida alternativa, le pone término a esta investigación. Para siempre. La única forma de poder reabrir esto es que Claudio incumpla su obligación de no acercarse a Carla en instancias que no sean relativas a su hijo. O sea, por lo que le entendí, las visitas, sé que la palabra correcta no es visita, ¿no? A su hijo. Pero las veces que él tenga la oportunidad de compartir, ¿va a ser solamente con custodio los domingos? No, o sea, a ver, son cosas distintas también. Una cosa es la visita que en este minuto, y tenemos audiencia la próxima semana, donde vamos a terminar ese juicio, puede perfectamente bien cambiarse el sistema y terminar con este sistema de custodio que fue lo solicitado por ella. No tiene nada que ver con la causa de garantía. ¿Podría cambiar entonces el régimen de visitas que actualmente está rigiendo? ¿Ese régimen de visitas podría cambiar según la audiencia que viene la próxima semana? Exacto. Y esa me imagino que es la lucha en este momento de Claudio, tratar de normalizar el régimen de visitas. Absolutamente. Ahora, abogada, mire, justamente me está escribiendo una persona que es cercana justamente a la contraparte, en este caso a Carla Zunilo. Y lo que me explica es que ella lo que le ha comentado a su círculo íntimo, y al parecer se lo ha comentado a él, es que aquí no hay disputa, o nunca hubo disputa por un tema de pensión de alimentos, que es más, que él habría ofrecido. Esto se lo pregunto porque me están contando, a ver si usted me va ayudando con la información. Que él le habría ofrecido un monto y que ella habría aceptado sin ningún problema, pero que las amenazas sí existen y por algo se decreta una orden de alejamiento, abogada. ¿Qué me dice contra el señor? Ayúdeme, ayúdeme usted, abogada. Yo, yo, señor, yo no voy a seguir dándole más vueltas y volviendo a repetir lo mismo. Una cosa era la relación de ellos el año 2018 y otra cosa fue la relación de ellos del año 2019. La relación del año 2018, una relación pacífica con visitas normales, con una persona, con el mismo Claudio Fariña que es hoy día, porque no dejó de ser la persona que era antes. Antes del matrimonio, durante el matrimonio, después del primer año de separación, es la misma persona que es hoy día. Sin embargo, hoy día, para Carla, él es una persona que no es hábil para tener a su hijo, necesita un custodio para que resguarde la integridad de su hijo. Pero eso es un juicio donde ustedes, yo por lo menos no les voy a dar información. Y yo tampoco les voy a dar información sobre otro juicio que no tenga relación con esta difamación que se ha hecho de la persona de Claudio Fariña. Porque es una difamación. Ustedes han ido más allá del castigo que le puso, que él aceptó, que le pusiera un tribunal, que es no tener relaciones sociales con Carla, no tener relaciones laborales con Carla. Señor, lo demás es buscarle la quinta y la sexta para el gato. Y yo no me voy a meter en eso. Abogada, abogada, para que se quede tranquila, este no es un ataque hacia usted ni hacia Claudio. Yo simplemente le estoy preguntando, a raíz de una información que trasciende de una persona cercana, y qué mejor que usted, para poder descartar dudas o poder afirmar si es real o no, para que partamos de esa base abogada y no se sienta acá, y no se sienta aquí. Ustedes, no señor, no señor, ustedes me pidieron a mí, ustedes me pidieron a mí hablar respecto de amenazas en el contexto de una violencia intrafamiliar. Creo que me he excedido en lo que he dicho, ¿ya? Pero no voy a seguir hablando de nada más que no sea de esta causa que ustedes durante una hora y media la desintegraron, ¿ya? Entonces, me limito a eso. No voy a decir absolutamente nada más. Ya le di mis fundamentos porque yo, que soy la defensa de Claudio desde el año 2008 a la fecha, con ocasión de su anterior matrimonio, ¿por qué yo estoy en antecedentes y por qué le dije lo que le dije? Porque es cosa de que un abogado que ha llevado una historia de la gente pueda distinguir por qué se produce una situación y por qué se produce otra. Pero yo me voy a dedicar solamente a la violencia intrafamiliar porque los demás temas son privados. Ok, abogada. Así que no me pregunte al respecto. Muchas gracias, abogada. Pancho. Ya, de nada. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias. Bueno, eso era importante, ¿no? Es importante saber un poco la versión del lado de Claudio Fariña. Tenemos un completo informe con respecto a lo que ha ocurrido durante los últimos días y qué pasó desde el primer momento. Y además me están llegando datos por parte del entorno cercano de Carla Zunino. ¿Por qué comenzó esto? ¿Existe o no existe este famoso video? ¿Cómo ha vivido ella estos últimos días? Todo en el siguiente informe. Y al regreso lo comentamos. Dice que ella creía que efectivamente él podía cumplir. Cumplir las amenazas. Así que yo creo que efectivamente ella se sintió en peligro. Bueno, los dichos de Claudio básicamente acusan a una reacción violenta. Además habla desde el despecho. Esto sería un extracto de las pruebas que habría entregado la periodista Carla Zunino a la justicia. Una singular historia de amor que nació en los pasillos de prensa de TVN. Pero que tras siete años de matrimonio terminó. En un comienzo, Claudio y Carla declaraban tener un cierre amistoso. Incluso siguieron trabajando juntos en un programa radial. En ese entonces, nada hacía prever que detrás de esta apacible ruptura, algo estaría ocurriendo. Fue el diario Publimetro quien dio a conocer las razones que llevaron al cuarto juzgado de garantía de Santiago a prohibirle a Claudio Fariña acercarse a Carla Zunino. Este es el relato de los hechos que la propia periodista hizo en la audiencia del 19 de noviembre pasado. Y recién ahora fue filtrado por el conocido diario nacional. El 9 de mayo de 2019, en horas de la tarde, la víctima Carla Zunino, domiciliada en, recibió un mensaje por WhatsApp de su cónyuge del que se encuentra separada de hecho. Don Claudio Fariña, quien se aniega a aceptar el término de la relación y mantiene un consumo problemático de alcohol. Quien amenazó de forma seria y verosímil a la víctima, manifestando textualmente. Si me dices que me va a compartir con Facu, sí, un con antecedentes de violencia o robo o cualquier Carla, te voy a c***, yo no tengo nada que perder. Fariña quedó con medidas cautelares luego de que su ex esposa y actual conductora de noticias de TVN lo denunciara por el delito de amenazas en el contexto de violencia intrafamiliar. Igual es un tema que, si bien salió a la luz pública ahora, producto de esta nota que lanzamos en Publimetro, es un tema que viene desde el año pasado y me imagino que para ella ya se cerró en cierta medida con esta resolución judicial que le prohíbe a su ex pareja acercarse a ella y tener ningún tipo de comunicación. La periodista Cecilia Gutiérrez fue quien investigó los hechos y llegó hasta los antecedentes judiciales que develaron la difícil situación que la ex pareja de periodistas ha tenido que enfrentar en los últimos meses. No sé a ese público porque me llega un dato nada más desde el interior de tribunales que así se filtran las cosas y reporteándolo tuvimos acceso al expediente, a la audiencia y supimos lo que había pasado, pero la filtración no tiene que ver con ninguna intencionalidad de ninguna de las partes, digamos, solo datos que le llegan a uno durante el reporteo. Yo creo que si ella sintió que estaba en peligro y que debía hacer una acción judicial con respecto a eso, llegar hasta el punto de demandar a su ex pareja de ir a declarar a tribunales, de hecho en la audiencia se dice eso, se dice que ella creía que efectivamente él podía cumplir las amenazas, así que yo creo que efectivamente ella se sintió en peligro. Y es que los detalles que se dieron a conocer de la pelea judicial entre Zunino y Fariña demuestran que si alguna vez estuvieron enamorados, hoy en día la situación es muy distinta. Amenazó con exhibir videos íntimos entre ella, Zunino, y su nueva pareja diciendo que es una adúltera. Esta amenaza que se da en un contexto de violencia reiterada por parte del imputado y que da fundamentos a la víctima de que cumplirá con lo amenazado. Una información que pone en la palestra el difícil escenario que viven en la actualidad los conocidos periodistas que se casaron en el año 2011. Tuvieron un hijo, pero ¿cómo se puede enfrentar un acto con los ribetes de violencia que denunció Carla? Debe ser súper lamentable que el papá de tu hijo, la persona con que estuviste tanto año, te amenace sentirte insegura, vulnerable, por culpa de una persona a la que quisiste tanto y que fue parte de tu vida. Una información llamativa para el ojo público, que vio por años como esta pareja se mostraba feliz, dio a conocer su relación en los medios y hasta hablaron de lo mucho que se querían en televisión. ¿Fariña es tu marido? Aunque no lo crees. Oye, ¿cómo es estar casada con Farinha? ¿Uno cree que Farinha es como intenso? ¿Está todo el día siendo su personaje? No, bueno, en la casa es un poco más tranquilo, pero él es así medio hiperquinético. No es que haga el personaje, es así. Reportea en la casa también. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y perdón la ignorancia del matrimonio hace poco. El 2011. El 2011. Sí, ese año cumplimos cuatro años. ¿Cómo? ¿Qué cosa dice? ¿Quién pagó la fiesta? No, 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 aquí no nos metemos en farándulas. ¿Quién pagó la fiesta? Dice el director. Los novios, pues si ya los padres no pagan. Claro, los papás ahora no pagan nada. Sin embargo, el matrimonio de famosos periodistas que siempre aparecían sonrientes frente a las cámaras terminó su relación en el año 2018. Poco tiempo después, Claudio Farinha fue despedido del canal estatal, donde trabajó por más de dos décadas y empezó a dar que hablar por el evidente cambio físico que mostró poco tiempo después cuando fue invitado a Pasa Palabra de nuestro canal. Una evidente delgadez que se ganó un par de titulares en la prensa, la cual no dejó pasar el hecho de que el periodista se veía notoriamente cambiado. Nos comunicamos con Claudio Farinha, quien no quiso referirse al tema, mientras que Carla Zunino evadió nuestra presencia en la radio donde trabaja. Claramente, es complicado para ellos que la historia que los llevó a los tribunales de justicia se haya hecho conocida. Una situación complicada porque obviamente es una situación que tiene que ver con amenazas, tiene que ver obviamente con relaciones de pareja, con situaciones que además arrosan lo legal, los tribunales, y en base a eso uno espera investigaciones, pero un montón de situaciones y de respuestas de los involucrados. Bueno, los dichos de Claudio básicamente acusan a una reacción violenta, se puede decir que es espiolento, que además habla desde el despecho. Y siempre aquí es lamentable porque no solamente es el caso de él, sino que en varios casos de personas que se separan se involucran a los niños de por medio. Y eso es donde uno tiene que tener mucho cuidado. La información dada a conocer por distintos medios, regalcó también que la pareja acordó una salida alternativa en la audiencia judicial que tuvieron en noviembre. Esta se refería a la suspensión condicional del procedimiento, mientras que Claudio Fariña tiene prohibición absoluta de acercarse a su exmujer y de tener cualquier forma de comunicación con ella por cualquier vía, incluso por mensajes de texto. Solo quedan excluidas las conversaciones que tengan relacionadas con el hijo de ambos. Es normal que las relaciones cambien, que la gente se separe, no es lo óptimo, pero es normal. Lo que no es normal es cuando hay episodios de violencia que se menciona en el expediente y de amenazas. Eso es lo que no es normal. ¿Cómo podría afectarle esto a Fariña? Yo creo que le afecta harto, porque una de las bases de los periodistas es su credibilidad, ¿no? Y él con esto pierde mucha credibilidad, pierde seriedad también. Entonces, estaba pasando por un momento complejo, había sido despedido de BN, después volvió, después se volvió a ir. Así que me imagino que lo afecta mucho, laboral y personalmente, sí. Por ahora, ninguno de los involucrados, en este caso, ha querido referirse al tema. Bueno, ahí está un poco el informe, resumiendo, ¿no? La situación que está viviendo Claudio Fariña con Carla Zunino. De acuerdo a la información que me entregan cercanos a Carla, me dicen que a ella no le interesa ningún tipo de rédito económico, todo lo contrario, que lo único que quiere es vivir en paz y que Claudio, por supuesto, la deje de hostigar y que por esa razón ella habría puesto esta denuncia, ¿no? Y por el lado de Claudio, él finalmente lo único que desea es aclarar que aquí no hubo ningún tipo de violencia, que ese famoso video jamás habría existido y que aquí la denuncia habría sido netamente por un tema económico. Ahí están los dos lados, finalmente la justicia va a decretar que es la realidad. Así es, lamentable, la verdad.